El Real Madrid está experimentado una temporada para el olvido, lo que hace pensar que el proyecto de Zinedine Zidane, el más exitoso de la historia reciente en el club, vive sus últimos días. Sin embargo, quizá el estratega no sea el único que termine por abandonar la Casa Blanca, pues la prensa española aseguró que el presidente de la entidad, Florentino Pérez, buscaría contratar a Neymar, astro del PSG, a cambio de una millonada y la carta del ídolo cristiano Ronaldo. De acuerdo con el programa El Arguero, de la cadena SER, sería después del Mundial cuando el dirigente ponga sobre la mesa una cifra exorbitante y el pase del internacional luso en aras de convencer a Nasser Al-Khelaifi, dueño de la escuadra parisina, de dejar ir al crack brasileño. Desde hace tiempo Al-Khelaifi ha buscado llevar a Ronaldo al Parque de los Príncipes, pero esto no quiere decir que el trato esté hecho, ya que Neymar está cumpliendo con creces en el campeonato francés, lo que complicaría la negociación, pues aunque Florentino ofrezca una cuantiosa suma, es bien sabido que al PSG no le hace falta la plata. Gracias. 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 Gracias.